Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter, vuelve el señor Tigris por el canal, impresionante Goku Blue, Jiren, Vegeta, Super Saiyan, ya lo sabéis, y se va a enfrentar a Kalbu, vale, kawaii, kiwi, Kalbu, vamos allá, también un jugador muy potente, ojo, tenemos un Tod aquí solo para empezar, wow, que bonito, joder, Tod con Jiren, impresionante, let's go, no lo falles, no lo falles, eh Tigris, no me obligues a reventarte toda la cabeza Oh, shit, muy, muy caliente, level 1, final flash, y además, sí, se queda con una barra positiva, eh, wow, qué maravilla ese top 0 barras, espectacular, vale, vale, bueno, Refle, la defensa, ahí estamos, buen open por parte de Kalbu, abajo Buena defensa, wow, muy buena defensa Tigris, la roca, la roca, sin duda, una auténtica roca, ahora sí, uff, no ha llegado el autocombo del hit, vale, buena, 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 bueno, creo que ese Vegeta, sí, sí, está muerto, está muerto, una barra quizás, una barra, una barra, una barra, una barra, vámonos, flash, Ok, uff, vaya forma de empezar un vídeo, eh Menuda forma de empezar un vídeo Combate espectacular Sabéis, gente, os dejaré las redes sociales de los jugadores para que le sigáis, para que le deis todo vuestro apoyo Y, por supuesto, reventad el botón de like Para más, claro Ok Muy buena, uff, fue esto daño fresco, eh Oh, qué maravilla, muy buena por parte de Kalbu No va a matar Faltan barras Ahí estamos Tenemos la asistencia C del Broly, que yo la estoy ¡Uh! Que yo la estoy probando ahora Estoy, estoy probando la asistencia C del Broly, que es bastante, bastante fresca Que la A es muy buena también Pero la C, mmm, estoy probándola, estoy probándola Vale, vale, ¡guau! Qué maravilla, qué maravilla Espectacular, señor Tigris Se queda Kalbu, únicamente con el Broly Ese Brocoli Z Vamos a ver hasta dónde llega ¡Uh! ¡Wow! La asistencia B de Jiren ¡Mágica! No hay level 3 ¡Zo! Ok 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 Madre de Dios, el machaque que se ha marcado ahí Kalbu Vaya machaquito Las cosas como son Vale, melón lento Vale Ok Muy buena No mata No es suficiente Ahí está Se lo sabe, se lo sabe Tigris Se lo sabe Claro que sí Ok Level 1 Más ¡Uh! Level 3 Vale, no es suficiente Vamos a ver cómo se levanta señor Kalbu Cubriendo ahí un poquito ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bum! Buenísima Buenísima Ojo, eh Ojo a esto Ojo a esto Los dos están en un combo prácticamente O sea, sí, un combo Cualquiera puede ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ese Dragon Rush Muy buena, muy buena Ese Dragon Rush Que ha Ha impactado, ¿no? Se lo ha comido con papas Justo cuando ha tocado el suelo Ha sido bastante justo Pero muy, muy potente Impresionante Este primer combate Muy bueno Vale, chicos Continuamos Let's go Vamos allá Lo dicho Ha sido muy guapo Esta primera toma de contacto Este primer combate Entre Kalbu Y Tigris Spain Flyer Very Calientes En tu zona Vamos a ver ¡Name en Jané! Ok ¡Qué! ¡What! Se ha dado hasta la vuelta El Jiren ¡Qué maravilla! ¿Cómo lleva el Jiren ya El Tigris, eh? Es Muy guapo La verdad Muy potente Toma Tengo al Bardock, hermano Tengo al Bardock Me lo puedo permitir El machaquito Me lo puedo permitir ¡Uh! No sé si ha sido un Refle Creo que ha sido un Refle Por parte de Tigris ¿Vale? Se aleja un poco ¡Wow! La asistencia C Del Goku Blue Ahí está Vámonos Vale Ha intentado ¡Wow! Ha intentado cazar el Super Dash Pero No, amigo No Level 1 ¿Al cambio? Sí Big Bang Vámonos 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 Vale 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 Buenísima Precioso Optimizando Muerto 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 Cómo se mueve Tigris Cómo se mueve Tigris Cómo se mueve Tigris Joder Ahí estamos Vamos a ver cómo se levanta Calbu La asistencia ¡Wow! Vale Level 1 Ese Sparking Esos Parking de Calbu Que está a punto Que está a punto de desaparecer Buena Buena Muy buen confín Por parte del señor Calbu Ok Ok Le hace el truco Tigris Tigris No está tan mal para él 7 barras Ahora Limit Break ¡Wow! Camionazo Que te crió Vale Optimiza No va a matar No No podía matar De ninguna manera Ahí está Vale Muy buena Muy buena Muy buena Sí señor Pero ahora hay un problema Calbu tiene que lidiar Con un Vegetta Super Super Saiyan Con Sparking Bueno Bueno La defensa de Tigris La madre del Cordero Madre de Dios Ahí está Eso pica Qué buena Qué buena Esos mini melones Ok Ahí Bueno Lo suyo hubiera sido Un Super Dash Para estar en la cara Con Broly Digo Pero no pasa nada Lo de la barrera También es buena opción ¡Uh! Espérate 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 Hermano Mucho Mucho Daño Ha intentado el Crossout Para resetear ¡Ah! Cómo es horrible Hacer ¡Uh! Buenísima Buenísima Por parte de Calbu Ha intentado el Rejam No hubiera matado De todas maneras Qué buena Qué buena Está muerto Está muerto Está muerto Espectacular Espectacular Muy buen combate Muy muy buen Muy buen combate Y gran nivel Por parte de ambos jugadores ¿Eh? Uno a uno La gente Vamos allá Continuamos Que no pare la fiesta Espectacular Muy muy buen espectáculo En el que nos están dando Tanto Calbu Como Tigris Ambos jugadores Muy buenos Las cosas como son Muy buenos Así que Let's go Marcianito Cumbeiro El señor Barduk Toma Toma Vale Buena defensa Ahí estamos A mí no me abre Brother A mí no me abre Brother Ok Wow Mira cómo te engaño Mira cómo te engaño Ahí lo tenemos No sé si hubiera matado ¿Eh? Dos level uno No lo sé De todas maneras Ha matado más Más gratis Uuuuh Shit Let's go Vámonos Ahí estamos Abajo Vámonos Vámonos Que te voy a bailar Te voy a bailar La cumbia del Jiren Buena Level 3 quizás Por parte de Calbu Sí Vámonos Ahí lo tenemos Muchísimo Muchísimo damage Mucho 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 Fijaos Fijaos el tubo de vida De ese Jiren Qué buena Ha intentado castigarle El Spark Se baiteó No ha sido posible Y de nuevo Pillando Con la asistencia C del Blue Yo creo que Calbu Tiene que estar un poco Frustrado De ver que se está comiendo Esa asistencia C Tantas veces Es normal Es muy molesto Es muy molesto Level 3 Vale Vale Incredible Ahí lo tenemos Vamos a ver hasta donde puede remar Ese Jiren Ok Que no Que no Que no Chavo Wow Que no Que a mí no me abre Que no me abre Brother Vamos a ver hasta donde llega ese Broly Broly Z ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo intenta? Lo intenta Calbu El 2M Y el 2M De Broly Tío Es un No parar Ok Madre de Dios El respeto Calbu no respeta Ni a su abuela Te va a respetar a ti Amigo Vale 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 En cuanto haya hueco En cuanto haya hueco Buena defensa Buena defensa Señor Calbu Sí señor Sí señor Sí señor Ahora sí Ahora sí Toma camión Vanish al Vanish Intenta el Grab X No puede ser Uuuuh Los Stagger Vaya Stagger Que se acaba de comer El señor Calbu Y esto es un 2-1 Para Tigris Súper Súper fresco Un combatazo Espectacular Gracias a los dos Y chicos Ya sabéis Dejad un buen like Apoyad a tope Y seguid a los jugadores Un abrazo